Hola queridos amigos, les saluda Liliana Zúñiga, su especialista en Feng Shui, maestra angelical, sanadora holística y su asesora de bienestar. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de rituales poderosos para la última semana del año. Dentro de los rituales más poderosos para el 31 de diciembre está como siempre la limpieza y consagración de nuestros espacios, pero además de ello les traigo un baño que pueden hacer todos los miembros del hogar para atraer grandes bendiciones y abrirse a la energía del 2020. Les traigo un poderoso baño que nos vamos a poder realizar el día 31 de diciembre todos los miembros del hogar. En este caso vamos a necesitar 3 girasoles, 7 hojas de menta, 3 ramas de canela, una manzana roja picada por la mitad, 7 hojitas de hierbabuena, 3 cucharadas de miel y un cristal de citrino. En esta oportunidad vamos a colocar una olla lo suficientemente grande para todos quienes van a realizar el baño y la vamos a colocar a hervir. Cuando el agua ya haya llegado al punto de ebullición es cuando vamos a colocar los ingredientes y vamos a apagar el fuego, dejando este preparado por espacio de 3 horas. Luego de ello vamos a retirar todos los ingredientes y es cuando vamos a dejar el agua solamente, que es la que nos vamos a verter luego del baño, luego de la exfoliación con sal marina y luego de como la última agua es lo que ya nos vamos a dejar en el cuerpo. De esta manera ya nos podemos secar de manera natural y estar abiertos a que el próximo año nos traiga las mejores bendiciones. La cena de año nuevo es algo maravilloso que les quiero compartir dentro de los rituales para este año 2019. Normalmente estamos acostumbrados a que esta cena la hacemos entre las 7 o las 10 de la noche, pues este año llegó el momento de hacerlo distinto y ya sabrán el por qué. La recomendación es realizar la cena con todos los miembros de la familia o amigos luego de las 12 de la noche, es decir, luego del campanazo. ¿Por qué? Porque de esta manera el próximo año la energía del año va a recibir el hogar con abundancia, con felicidad y con celebración en torno al hogar y a la mesa de año nuevo. Muchos se preguntarán, ¿y qué hacemos para aguantar hasta las 12 de la noche? Pues esta es la mejor manera porque podemos tener infinidades de pasabocas, frutas y flores en la mesa para seguir consagrando la energía de compartir, saciar nuestra hambre y poder esperar para hacer esto, que es parte de los rituales maravillosos para consagrar la abundancia y la prosperidad en el 2020. Mi deseo muy particular es que todas las familias puedan disfrutar al máximo estas fiestas, siguiendo recomendaciones, rituales o todo lo que nos ayude a empoderarnos para que de esta manera el 2020 venga cargado de fe, optimismo, alegría y esperanza. Desde mi corazón les deseo las mayores de las bendiciones para el 2020, tanto para ustedes como para sus seres queridos. Namasté.